Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, su amiga Carla Barajas, promotora nacional de Radio María. Un saludo a todos en Puebla. Quiero invitarlos a un desayuno conferencia que tendremos el próximo miércoles 4 de mayo a las 9 de la mañana en la Casa del Voluntariado, ubicada en la calle 19 Oriente, número 215, en la colonia El Carmen. Este desayuno conferencia lleva por tema Mujeres de Fe, así que estará muy interesante el donativo para apoyar a Radio María y acudir a este desayuno conferencia y disfrutarlo. Bueno, pues es de 130 pesos para que Radio María continúe con esta difusión, no solamente en Puebla, sino en nuestro país. Las puertas estarán abiertas para quienes deseen madrugar y agarrar buen lugar a partir de las 8 de la mañana. Al finalizar este desayuno conferencia tendremos una reunión con todos los voluntarios radioescuchas y colaboradores que desean participar y ser parte de las redes integrales de voluntariado. Una forma en la que ustedes pueden participar y pueden colaborar siendo parte de Radio María desde sus comunidades. Así que los esperamos 9 de la mañana en el desayuno conferencia y al terminar a las 12 del día esta reunión para que tú también seas parte de Radio María en tu comunidad. Te esperamos. La cita el miércoles 4 de mayo a las 9 de la mañana.